En el municipio de Ugalagrande también se continúa con el fortalecimiento de la educación. El alcalde explica cómo avanza el año lectivo en esta alternancia. Para los colegios privados digamos que ya hay unos que han iniciado y nosotros hemos ido a verificar los protocolos de bioseguridad que han cumplido y su plan de alternancia y digamos que tienen el concepto de la Secretaría Municipal de Educación. Pero para los colegios públicos estamos trabajando articuladamente con los rectores con el objetivo de poder mejorar las condiciones de las baterías sanitarias, las que están en regular estado y mal pasarlas a buenas, pero también mirar cómo los acompañamos en el tema de protocolos de bioseguridad porque sabemos que digamos que las instituciones públicas tienen grandes debilidades para hacer el cumplimiento de estos protocolos. Entonces pues tenemos una reunión precisamente esta semana para poder definir estrategias que nos permitan en algún momento dado volver a la alternancia o que sea la alternancia o el mecanismo con que nuestros jóvenes de las instituciones educativas públicas estén aprendiendo. Desde la Alcaldía Municipal de Bucala Grande también se hace un llamado a los padres de familia a que matriculen a los estudiantes y no permitan que la deserción escolar aumente en el departamento. La educación es un derecho que tienen los niños y el papá que no quiera digamos que llevar a sus hijos a las instituciones educativas pues prácticamente está vulnerando un derecho. Y aquí hago un llamado muy especial a lo que es la comisaría de familia y a la personería para que juntos trabajemos articuladamente y hagamos los esfuerzos para que los niños estén donde tienen que estar que son nuestras instituciones educativas aprendiendo y formándose como seres humanos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Notificaciones Notificaciones